Entro en funciones de manera oficial a ser pima ludoteca del DIF de Monterrey, asentadas en la ciudad de la inclusión, ahora en la colonia Antonio y Villarreal, donde tiene la particularidad de ser dirigidas a la infancia, especialmente a quienes viven con alguna discapacidad. En las ludotecas se busca promover el desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo de niños, niñas y jóvenes regiomontanos por igual. Además, se busca beneficiar a alrededor de 2.500 menores de entre 3 y 15 años de edad que vivan con alguna discapacidad.